El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasadas, solo unos centímetros de los jugadores, se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un cargador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito. ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un nuevo video de Keydrop. Vamos a hacer un experimento que ahora lo van a ver. Igual ya lo vieron claramente en el título y en la miniatura. Pero bueno, si estás interesado en depositar en la página, tenés el link en la descripción. Que depositando ese link tenés un 5% de bonus. O sea que si depositás 100 dólares solamente por poner un código o registrarte ese enlace, te regalan 5. Y aparte de eso, si sos un usuario nuevo que nunca se registró en la página o hasta ahora, tenés 50 centavos de dólar para poder probarla. O va justo arriba de mi cabeza que dice en Promote en el Code, escribís el código Asylum y listo. Tenés completamente los mismos beneficios. Si quieren skin gratis, van a tener mi disco en la descripción, que ahí pasamos códigos de oro. Estos códigos de oro sirven para abrir cajas y esas cajas te dan skins. Así que no está nada mal. Método de pago, bien. Se van a Adphones para ver el método de pago que ustedes elijan. Y tienen una banda, pero literal. Recomendadísimo depositar cuando hay evento. ¿Por qué? Bueno, si depositan cuando hay evento, cuando depositen le van a dar el dinero que depositaron. El 5% de bonus, en el caso de que lo dan con el código Asylum, le van a dar puntos de eventos cuando hay código. Y aparte de eso le dan oro, además del oro gratis que pueden conseguir en el Discord. Tienen la opción de pagar con skins, que les recomiendo si van a usar este método que elijan el de arriba, no el de skin back. Ya que si lo haces mediante el método de Kirob, te cotizan las skins en mucho mejor precio. Si son de Argentina, tienen rapi pago y mercado pago. Y si no me equivoco, también transferencia bancaria. Acá están, transferencia bancaria, que pueden usar mercado pago desde ahí, porque es con CBU si no me equivoco. Pueden usar igual a también, o sea, está bueno. Tienen pago fácil, tienen rapi pago, tienen mint. Después si van a usar tarjetas, sacando que sea Discovery o American Express. Les recomiendo esta, que es Visa y Mastercard. Supongamos que depositan 100 dólares, le van a dar 100 dólares, le van a dar 5 más por el 5% de bonus extra. Y le van a dar 12.000 puntos del evento y 2.000 de oro, es una locura. Tienen pago fácil aparte también, que está bastante bien. Tienen la opción de par con criptomonedas, tienen un montón de opciones. Tienen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, USDT, Dogecoin, USDC. Tienen una banda de monedas. Después tienen Skrill, en la misma opción tienen Skrill, Truthly, Neteller y NoServe. Y por último tienen Gift Card para pagar con Paypal. Pero hay una nueva forma para pagar con Paypal en Kirob, que si no me equivoco, KingWin no funciona. Así que si se les interesa, me jodan un comentario y los traigo en el próximo video. Así que bueno, como vieron en el título y en la miniatura, en el día de hoy vamos a estar abriendo 100 cajas de AK-47 que acá la tenemos. Sale casi 4 dólares esta caja. Lo que yo voy a hacer en el video de hoy, en el experimento del día de hoy, vamos a agarrar ahí, para no confundirme, perfecto. Vamos a ver cuántas skins 1% que vamos a sacar realmente. Según las posibilidades, tendríamos un 50% en total de conseguir una Neonoi de esta de 16 dólares. Vamos a gastar alrededor de, cuántos, si cada una vale casi 4, vamos a gastar 400 dólares. Me parece mucho, pero es la realidad. Es mucho dinero, pero bueno, una de esas me sale alguna bomba y lo rentamos. Igual, no sé qué también estás lo que estoy haciendo, la verdad no sé. Vamos a hablar ahora mismo. Así que bueno, empezamos. Primeros 20 dólares, 5 aperturas. A ver, vamos a hacerlas así, porque son bastantes. Primera, bastante mal, perdimos. Otra 5, vamos 10, vamos a terminar mañana. Seguramente termina poniendo cámara rápida, pero, ¿quién te dice? Próxima 5, vamos 15 y sí, cuando lleguemos a las 30 voy a empezar a abrir con turbo, porque vamos a terminar pasado mañana, no. Pasado, pasado mañana. Bastante mal de vuelta. Otra 5, vamos 20. Voy a abrir una apertura más así y pasamos a las cámaras rápidas, porque siento que va a ser un video eterno y la verdad no tengo ganas. 25 y a partir de la próxima con rayito, porque aparte de eso no estamos teniendo suerte. Una de esas nos cambia la suerte y nos va un poco mejor. Y vamos, 30. 35. 40. Ay, ay. 45, no veo ni una violeta aparte. 50. 55. 60. Ay, qué mal que la estamos pasando. Piensa que cada apertura son 20 dólares y no recuperamos en ninguna. 65. 70. 75. 80. Me está dando una de las bombas nomás. 85. Bueno, igual ni siquiera es profit. 90. 95. Y últimas 5. Vamos a abrirlas bien. Por favor, no. Claramente. Después de ver este video, no recomiendo absolutamente, para nada, abrir la caja de AK-47. Ahora estamos alrededor de 400 dólares y conseguí 159. La verdad es una locura absoluta, pero mal. Voy a hacer un contrato de 85 dólares. Una vez me sale algo. Bien. Primer contrato, 120. Me gustó. Segundo contrato, de 45. Medía 30. Perdimos 15. No pasa nada. Piensen que en el primero ganamos como unos 40. Así que no está nada mal. Y este sería el último contrato, por así decirlo. Porque el último que nos queda sería, literalmente, muy barato. 37. Si no me quedo como fue profit. Vamos a hacer el último. Y ya, ahora sí nos despedimos de los contratos. Y podríamos usar los trades. 7, 10. Ok. Quien sé que tenía alrededor de 160 y tengo casi 200. O sea, bastante bien me fue. No sé qué hacer. Así que nada, gente. Me voy a quedar con las skins. Mejor eso que nada. Así que bueno. Me fui con 200 dólares. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna otra idea parecida a esta. Like. Suscriban. Dejan un comentario. Compartan el video con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!